Pa' gata, 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 pa' g que me quieren ver atrás, ellos saben que ninguno son de nada, mira a tu mujer te la voy a mangar, esa loca, esa cata, ella sabe que el cuarto que hay de más, queriendo que le de pila en nalga, queriendo que le de, queriendo que le de, pila en nalga, queriendo que le de, queriendo que le de, pila en nalga, que le de, que le de, que le de, pila en nalga, que le de, que le de, que le de, pin, pin en nalga. todo lo que yo tengo es pa la calle es pa gata, pa gata, pa gata, pa gata, pa gata, pa gata, todo lo que yo tengo es pa la calle es pa gata, en esta vuelta yo te vay a matar, ando con Una nota que no se ve na', cuando yo tire, yo te voy a quemar. La gente habla y no se nena', siempre pa'lante, nunca pa' atrás. No me estés tirando que tú no me vas a dar, yo ando con Dios y tú con Satanás. La gente habla y no se nena', siempre pa'lante, nunca pa' atrás. No me estés tirando que tú no me vas a dar, yo ando con Dios y tú con Satanás. No me estés tirando que tú no me vas a dar, no me estés tirando que tú no me vas a dar. No me estés tirando que tú no me vas a dar, no me estés tirando que tú no me vas a dar. Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Tengo pila de mujeres que me lo quieren dar Con fuerza con la fiera que te va a poner a brillar Yo te hago las inquidamas y también el cameja Donde quiera que yo freno, las mujeres están atrás Ando con una nota que no se pueda pagar Cuando lo tire mi dembo va a sonar Cuando lo tire mi dembo va a sonar Mi dembo va a sonar Cuando lo tire mi dembo va a sonar Mi dembo va a sonar Cuando lo tire mi dembo va a sonar Pa' gata 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 Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Pa' gata Pa' gata Pa' gata Pa' gata Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Todo lo que yo tengo pa' la calle, pa' gata Pistú, la super en sí Trachaterre, Nelfi, El Calvo, El Jessy RJ El Conejo Malo, El Lique 27 El Coro Santanero, Siempre Activo El Necio, El Chamaquito 21 La Licencia, Mío Mío Personal TAC 18, Mundo Magico Estudio